Yo solo te diré Yo soy quien te descontrola ahora Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte, baby, toa, toa Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte Hey, hey, yo no le digo más Otra vez Oigan, give a fuck lo que digan Yo solo te diré Yo soy quien te descontrola ahora Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte, baby, toa, toa Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte Hey, hey, yo no le digo más Otra vez Yo soy quien te descontrola ahora Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte, baby, toa, toa Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte Hey, hey, yo no le digo más Yo soy quien te descontrola ahora Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte, baby, toa, toa Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte Hey, hey, yo no le digo más Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte, baby, toa, toa Dile a su boo' que se jodan, jodan Solo te estoy ignorándolo Mientras yo te susurro al oído Al amor, lo lento otra vez Hey, 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 yo no le digo más Yo soy quien te descontrola ahora Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte, baby, toa, toa Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte Hey, hey, yo no le digo más Solo se despiste Dile un día que sí y al otro no Pa' que se despiste Baby, ya dile Yo soy quien te descontrola ahora Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte, baby, toa, toa Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte Hey, hey, yo no le digo más Solo se despiste Yo soy quien te descontrola ahora Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte, baby, toa, toa Yo soy quien te descontrola ahora Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte, baby, toa, toa Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte Yo no le digo más Eh, hey, yo no le digo más Dile a su boo' que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Bebe, tú querés sonarte Pa' apreciarte, baby, toa, toa Si te descontrola ahora, si le supongo que se jodan, jodan Que andas conmigo tú no andas sola Baby a tu cara es un norte, pa' apreciarte el pito a toa Si le supongo que se jodan, jodan Que andas conmigo tú no andas sola Yo solo te diré Si te descontrola ahora, si le supongo que se jodan, jodan Que andas conmigo tú no andas sola Baby a tu cara es un norte, pa' apreciarte el pito a toa Si le supongo que se jodan, jodan Que andas conmigo tú no andas sola Si te descontrola ahora, si le supongo que se jodan, jodan Que andas conmigo tú no andas sola Baby a tu cara es un norte, pa' apreciarte el pito a toa Si le supongo que se jodan, jodan Que andas conmigo tú no andas sola Beba, tú ganas un norte, pa' apreciarte Ey, ey, yo no le digo na' solo Mientras yo te susurro a lo oído Cuando me enamoro, lento, trae Soy tan divo, fuck lo que digan Yo solo te diré Yo sé quién te descontrola, jora Dile a su bubu que se joda, joda Que anda conmigo, tú no andas sola Beba, tú ganas un norte, pa' apreciarte Baby, to'a, to'a Dile a su bubu que se joda, joda Que anda conmigo, tú no andas sola Beba, tú ganas un norte, pa' apreciarte Ey, don't give a fuck lo que digan Yo solo te diré Yo sé quién te descontrola, jora Dile a su bubu que se joda, joda Que anda conmigo, tú no andas sola Beba, tú ganas un norte, pa' apreciarte Baby, to'a, to'a Dile a su bubu que se joda, joda Que anda conmigo, tú no andas sola Ve pa' tu gara sonarte, pa' apreciarte Yo no le digo na' Solo se diga, yo solo te diga Si quién te descontrola, ahora Dile a su pudo que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Ve pa' tu gara sonarte Pa' apreciarte a baby, toda, toda Dile a su pudo que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Ve pa' tu gara sonarte, pa' apreciarte Yo no le digo nada sola Yo solo te diré Si quien te descontrola ahora Si le supongo que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Ve pa' tu cara a sonarte Pa' apreciarte, baby, to'a, to'a Si le supongo que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Ve pa' tu cara a sonarte Pa' apreciarte Si quien te descontrola ahora Si le supongo que se jodan, jodan Que andas conmigo, tú no andas sola Ve pa' tu cara a sonarte Pa' apreciarte, baby, to'a, to'a